los efectos visuales son efectos especiales pero digitales la diferencia es que estos no están filmados sino que son hechos 100% en la computadora y estos efectos visuales nos ayudan a contar historias o hacer una producción más sencilla por ejemplo puedes hacer balazos puedas hacer explosiones y además de que lo hace más sencillo lo hace más seguro por ejemplo antes era más costoso y peligroso explotar un coche ahora lo puedes hacer en la computadora o por ejemplo gracias a la pantalla verde tú puedes poner a tus personajes en cualquier lugar que tú quieras si quieres ir a grabar al desierto sería muy caro llevarte a todo el staff y a todo el crew pero puedes tener un foro con una pantalla verde y entonces puedes poner a tus personajes en el desierto o en cualquier otro panorama que tú quieras la carrera que yo estudié es diseño y comunicación visual esta la estudia en la unam y si me enseñaron muchas cosas pero no tanto enfocada a la postproducción me enseñaron ilustración me enseñaron escultura y edición entonces yo me quedé con la espina y dije quiero estudiar un poco más para hacer VFX entonces empecé a buscar en línea donde podía estudiar porque en donde es la meca de esto es en Canadá es donde se enseña más y hay más academia para hacer VFX entonces puedes estudiar en Canadá o puedes tomar estos diplomados en línea entonces a mí me convenía tomarlos en línea y estudié en la escuela primero en Vancouver que se llama Facet VFX School y aquí dura un año esta carrera entonces lo padre de acá es que para que terminas tenías que tener un cortito en donde utilizaras VFX entonces ahí tuve la oportunidad de conocer a varias personas involucradas en el medio lo cual también después me dio oportunidad de entrar en la industria por otro lado también estudié en otra escuela en Montreal en online que se llama la SASH en donde ésta estaba toda más especializada la cosa para hacer este programas en particular como éste que se llama NUC y MAYA que es donde se hacen más esta onda de VFX Los efectos visuales se pueden desarrollar en un montón de campos por ejemplo en donde más se utiliza creo que es en la publicidad ya que los comerciales siempre ponen temas de sci-fi por ejemplo hice un comercial para una automovilística en donde de repente el coche tenía que llegar al espacio entonces esto pues se tuvo que hacer en VFX porque obviamente no puedes grabar en el espacio otro ejemplo es en los videos musicales también se utiliza un montón el VFX porque siempre utilizan este recurso para contar historias pues alternas o más interesantes por ejemplo hice un videoclip para el Daddy Yankee que se trataba que estaba en el mar y rodeado de tiburones entonces pues sólo ponían al Daddy Yankee y todos los tiburones tenían que ser digitales y en el cine y la televisión ni se diga no sea por ejemplo tuve la oportunidad de trabajar en varias series de acción en esta serie de acción pues había balazos había explosiones había muertos entonces todo esto pues obviamente tiene que ser digital porque no puede estar matando a la gente ni disparando incluso antes hacían también balazos de salva y todo pero a partir de que hubo accidentes en el set ahora ya ni siquiera dejan que los balazos sean de salvo porque pues ha habido gente lastimada no entonces pues se puede utilizar en el cine se puede utilizar en la televisión se puede utilizar ahora sí que en toda la industria del entretenimiento no incluso en los videojuegos pues básicamente todo es un render en todas estas industrias es donde se puede utilizar de hecho gracias al avance tecnológico es que existen los efectos visuales por ejemplo antes era muy difícil hacer estos efectos visuales la primera vez que se utilizó por ejemplo un green screen y blue screen fue en el episodio 4 star wars en donde tenía que tener computadoras pues muy poderosas para hacerlo y solamente muy poquitas personas tienen el acceso a aprender y hacer estos efectos visuales con el avance del tiempo y de la tecnología ahora es más accesible para las personas poder aprender a hacer esto por ejemplo ahora te puedes comprar un green screen y con una computadora personal puedes empezar a hacer tus propios efectos visuales no entonces las empresas que desarrollan software y los grandes estudios de animación exhortan a la gente a que esté aprendiendo a hacer esto porque cada vez la industria necesita más personas que lo hagan no entonces ahora el conocimiento está al alcance de muchas más personas y también accesible a muchas más personas porque antes era muy caro aprenderlo y muy caro de hacer y solamente pocos estudios de animación podrían tanto lograr hacer estos efectos y cómo contratar a gente entonces digamos que hace unos años era más celosa la industria y a menos gente la que puede entrar y con el avance tecnológico y la competencia hace que haya más estudios de animación que haya más programas para hacerlo y que la competencia hace que los costos sean más accesibles para la gente no es bueno gracias a esto es que hay pues más estudios hay más películas y hay más industria en general los retos siempre eran crear estas ideas a partir de un presupuesto porque por ejemplo si una película tenía bastante presupuesto así se podían generar todos estos efectos visuales no ser dragones dinosaurios explosiones etcétera pero a veces no tienes el mismo presupuesto para una película a nivel hollywood como para resolver un videoclip de un artista digamos no tan famoso entonces a la hora de crear estos efectos visuales digamos que antes era muy costoso por el tiempo de render que el render es básicamente la interpretación de todo lo que tú haces en tu computadora para ya que sea un vídeo no entonces este proceso como era muy largo necesitabas rentar muchas computadoras para que se agilizara este proceso no pero hoy en día con las nuevas tecnologías y con las nuevas marcas que utilizan exactamente estos procesos para agilizar este famoso render ahora es más fácil y accesible para las marcas las empresas y las empresas y los artistas poder realizar estas ideas porque se hace más rápido y es menos costoso tanto las licencias como las computadoras que necesitas comprar para realizar entonces básicamente lo que antes era muy costoso ese era el reto como llegar a tiempo sobre todo en las fechas de entrega y generar la idea con el presupuesto que tú tenías y ahora hoy en día éstos es más posible a partir del desarrollo tecnológico tanto de las marcas que desarrolla el software como hardware ahora es más sencillo poder involucrarse en la industria porque ahora hay varias escuelas que ofrecen esta carrera de animación y bfx y en varias de esas escuelas yo he dado clases por ejemplo está el science institute está una escena escuela de animación está la universidad de la comunicación entre otras que se quedan está esta carrera ayudado clase en estas y ahora es más sencillo porque me doy cuenta que dentro de las escuelas los profesores también están dentro de la industria es decir que también ejerce no solamente son profesores sino que están involucrados de una u otra forma en el desarrollo de contenido tanto de series televisión comerciales porque por lo mismo que estas escuelas buscan maestros que tengan pues estar preparación para enseñar es que ha crecido la industria porque ahora con las plataformas digitales se crea un montón de contenido mexicano de series televisión entonces es lo que hace es que crean más artistas se crean más fotógrafos se crean más directores se crean más artistas de bfx como yo y eso le da incluso oportunidad a los artistas de también poder emprender como por ejemplo yo que trabajaba en varios estudios tuve la oportunidad hace cinco años de crear mi propio estudio de bfx y animación y también de poder generar más empleo no entonces muchos de los que ahora están trabajando en mi equipo eran mis ex alumnos no acabaron su carrera y se contactaron rápido de la industria entonces es más fácil lo que aconsejo a las nuevas personas que quieran integrarse es que busquen escuelas porque en las escuelas siempre están los maestros o alguien está involucrado dentro de la industria y luego luego te empiezas a recomendar y te empiezas a involucrar con estos profesores y una vez que empiezas como hay tanto trabajo pues te recomiendan aquí te recomiendan en otro estudio y empiezas a hacer tu carrera entonces ahorita como hay un montón de desarrollo de contenido hay un montón de competencia de todas las plataformas que hay quieren hacer un montón de contenido original entonces parte del trato que tienen estos es que tiene que ser por lo menos el 80% mexicano para que sea un producto que se pueda sacar en estas plataformas entonces hay un montón de oportunidad ahora lo que necesitan hacer es acercarse pues a las escuelas en donde están ofreciendo estas carreras incluso antes de que termine la carrera cuando ya están haciendo su servicio social o sus prácticas casi casi que ya están conociendo en dónde van a trabajar entonces pues esa es la recomendación